¿Qué es el proyecto de la ley penal? Es la palabra de un juez del interior de una provincia, es la palabra de la inmensa mayoría de los especialistas, de organismos internacionales, porque claramente se ha demostrado que la baja de la imputabilidad, en vez de corregir eventualmente el problema, lo agrava, porque las situaciones que dan origen a lo conflictivo de un menor con la ley penal, tiene su origen en factores económicos, sociológicos y no estrictamente vinculado a la infracción penal. Es una consecuencia de la infracción penal de una situación de fractura que tiene el menor con la sociedad. Por lo cual, me parece que los instrumentos adecuados para resolver la problemática son otros, sin ninguna necesidad de bajar la de la imputabilidad, pero, por ejemplo, haciendo realidad una ley penal juvenil que hace mucho tiempo el Congreso de la Nación está en deuda, hay que hacer una ley penal juvenil, la que tenemos data de la dictadura, una ley penal juvenil que definitivamente resguarde los derechos de los menores, por supuesto de las víctimas también, pero que aporte claridad al sistema y fundamentalmente mayor protagonismo del Estado en términos de inclusión social, en todos sus aspectos, no solamente económico, educativo, cultural, deportivo. Pero, bueno, esto modifica la situación del menor en relación a la sociedad y da claramente resultados satisfactorios en relación a los supuestos hechos delictivos que comete. ¿Piensa que este proyecto puede llegar a buen camino o no se irá a concretar en el Congreso? Bueno, es una pregunta difícil de responder porque estamos en un año electoral y probablemente sea un eje por el cual el Ministerio de Seguridad quiera ponerlo en discusión como un elemento más de un proyecto político, ¿cierto? Me parece que no va a ser viable, es decir, me parece que no va a ser viable porque hay cuestiones muy delicadas que están ocurriendo en el país, justamente se ingresa en un proceso donde dentro de seis meses aproximadamente se va a votar y me imagino que la prioridad la van a tener estas cuestiones. Esto lo digo con conocimiento de causa porque hace muchos años hay muchos proyectos en el Congreso de la Nación vinculados a la temática del menor en infracción al ley penal. No necesariamente es vinculado a la baja del impuesto, pero hay un montón de proyectos, creo que son más de 13 proyectos y por una u otra razón nunca se pudieron tratar, así que la respuesta es de incertidumbre. No sé si se va a poder discutir o no en el Congreso, no sé si eventualmente se discute qué nivel de apoyo tendría o no. Mi opinión personal la acabo de dar, no corrija absolutamente nada, sino que me parece que empeoraría la situación. ¿Por qué piensa que todos esos proyectos no han sido tratados correctamente? No, no es que no hayan sido tratados correctamente, ni siquiera se han llegado a lograr a tratar, han sido proyectos presentados sin tratamiento parlamentario y bueno, eso es una gran incógnita, eso es una gran deuda que la democracia tiene con esta franja de la población. Y es muy grande la deuda porque la situación de los adolescentes, por ejemplo, es una situación bastante delicada. Yo acabo de ver unos informes del Ministerio de Trabajo de la Nación o del INDEC, no sé exactamente cuál, por eso no quiero caer en esta imprecisión, pero da cuenta de que una parte sustancial de los jóvenes no tienen trabajo, están en condiciones de calle, no tienen acceso a la educación, es una situación muy complicada, por lo cual a mí me parece que sería más importante empezar a discutir qué alternativas de inclusión le damos a esos jóvenes antes de discutir si bajamos o no la imputabilidad para la comisión de hechos típicos, para ser responsables penalmente.